Bueno, ayer nos cenamos, no tenemos nada en mochila y el desayuno tenemos a 23 kilómetros, así que hemos salido pero muy tempranito, porque tenemos hambre Bueno, ahí se queda Monteagudo de las salinas y la luna, un precioso aún amanecido y todo bosque y camino de tierra, bien, bien, tocan cielos rojos camino, bueno, qué placer caminar a estas horas abrigadito, porque hace fresco esta seranía de cuenca es como el como los montes de Oca, pero la bestia Bueno, quiero mandar un saludo a Manuel y María que están por el camino inglés a Frank, que lo tenemos cerca de Mérida a nuestra querida Débora, que anda por los Cervalles con el problema que tiene un peregrino en un tobillo tenemos a Daniel Carrasquilla, que va a hacer noves escadona y luego se nos va a juntar en Madrid y bueno, a todos los peregrinos que estáis haciendo el camino y disfrutándolo y nada, a todos, buen camino a todos en vuestras vidas Bueno, hoy toca torear ganado bravo, prohibido el paso pero ya nos han dicho que podemos pasar bueno, estamos yendo hasta hasta el pájaro carpintero impresionante esto, eh vaya, vaya serranía de cuenca bueno, un montón de ciervos vamos, acabamos de ver un grupo de cinco impresionante esto, eh esto es para no perderse la el camino cruzado por ahí cruza la nave da una vuelta tres kilómetros para volver como nosotros lo sabemos pues nada, vamos a tirar por aquí a ver si tenemos suerte y no nos encontramos el recortado adiós, adiós, adiós venimos por el túnel pero no hay pasos, no no, estaba claro, no que la valla está no, no, la valla está sin amor para dar la valla bueno, a las 10 y cuarto de la mañana y ya vemos Fuentes o vamos a batir el récord bueno, Fuentes, un pueblo muy hospitalario con los peregrinos no solo que buscan donde dormir sino que una señora dejó en su testamento que dejaba todo el dinero al pueblo con la condición de que dieran de comer a los peregrinos y nada, a todo el que llega nos dan un vale de comida gracias Fuentes ya estamos en Fuentes pueblo hospitalario pues esta ha sido nuestra casita de hoy en Fuentes aquí hemos dormido bueno, ahí hemos dormido arrancamos hoy más tarde usamos este pequeño puente y veréis por qué este pueblo se llama Fuentes es porque tiene esas fuentes naturales de agua y nada hoy 23 kilómetros un paseín a cuenca y a poner lavadora que ya es hora preciosa la laguna que hay nada más salir de Fuentes el mismo sitio que la otra vez no había flechas ni derecha izquierda hemos cogido de la derecha y yo creo que los hemos recocado pero bueno llegaremos bueno teníamos el 50% y hemos fallado así que nada vamos vamos a salir a carretera para ir a Moorte y hacer algún kilómetro de más el caminito iba por esas montañitas tan chulas pero Elidio y yo hemos hecho un álvaro y hemos acabado por la carretera es bueno que también se va pero como que no es lo mismo esta vez no iremos a Moorte seguiremos porque ya la Mergosa está más cerca si la Mergosa tiene el bar llevamos la Mergosa que no sabemos si está el bar abierto y vamos a retomar el camino ya bueno de tierra que ya está bien tanto asfalto camino a Santiago venga para allá ya hemos dejado la carretera el momento deseado ahí está Cuenca a tiro de piedra y esperándonos el zumo de cebada fresquito tenemos el gaznate reseco muy bien indicado aquí ya en Cuenca hemos bebido agua de una fuente aquí están los pivotes de madera muy chulos y ahora vamos para el albergue bueno aquí nos hemos encontrado Andrés que nos ha visto un poco perdidos y ha dicho vosotros los peregrinos voy a acompañaros porque estábamos dando vueltas y vueltas pero bueno ya se sabe como nosotros nos perdemos pero bueno ahora ya nos lleva que está Lucho vamos Andrés un aficionado al camino y bueno pues ayudando al peregrino como hace la buena gente venga buen camino bueno ya estamos en Cuenca nos recibe Andrés y el gran Luis y vamos a intentar hacer let's go west vamos a ser pioneros vamos a unir Cuenca con Uclés caminando Luis nos va a ayudar y bueno vamos a abrir brecha para que otros de Valencia Alicante y Murcia sigan nuestros pasos porque venimos de Benidorm vamos a Santiago pero queremos abrir una nueva vía Luis nos va a ayudar venga buen camino no